Música Buenas tardes, vamos a grabar la sesión 2 de ganchillo o crochet del Centro Cultural Las Californias los martes de 12 a 2 vamos a seguir con la clase del otro día el otro día fue la funda para hacer para nuestras agujas de ganchillo y hoy la vamos a forrar aquí tengo la bolsita y vamos a forrarla para que aprendáis, ¿vale? espero que os guste empezamos tengo ya que he cortado mis telas a ver, lo primero he hecho una base de acetato he puesto mi base la he dibujado y la he cortado, ¿vale? es un plástico un poquito duro saludo a ver ¡Gracias! 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 O sea, he metido un centímetro y otro centímetro. Y ahora me voy a la máquina y coso aquí un pespunte. ¿Vale? Vale. Tengo mis trozos y dijimos que eran de 15 por 18. 15 era el largo y 18 el contorno. El contorno era de 16, pero dejo a 18 uno y uno de costura. ¿Vale? Entonces, en la parte de los 18 la he cosido. He puesto otro color para que veáis. Dos dobleces y la he cosido de máquina. ¿Vale? Ahora, aquí tengo los 18 y aquí los 15. Lo pongo encima. ¿Ve? Así. ¿Vale? Este me llega por aquí y este por aquí que es más corto. Entonces, lo pongo encima y ahora os voy a decir por qué. Lo pongo en el pire. Ahora cojo la regla y un boli borrable. Este boli se borra con la plancha. Y entonces, voy a hacer una línea aquí dejando medio centímetro. Aquí dejando, aquí dejando un centímetro. De aquí a aquí un centímetro. Que es lo que voy a coser con la otra parte. ¿Vale? ¿Vale? Aquí. De aquí a aquí marco un centímetro. Y aquí hago otra línea marcando un centímetro. Con el boli borrable. ¿Vale? Este boli se borra con la plancha. Es un frisio. ¿Vale? Se borra con la plancha. ¿Vale? He marcado una línea a un centímetro. Y ahora mido lo que me ha quedado. Que serán dieciséis. Si tenía dieciocho y he quitado una línea, pues quedan dieciséis. Y ahora voy a hacer... Voy a poner aquí para que no se me mueva. Quiero hacer líneas a uno y medio. Uno y medio. Tres. Tres y medio. Cinco. A uno y medio. ¿Vale? A uno y medio. ¿Vale? A uno y medio. Entonces. Voy a hacer líneas de separación a uno y medio. Me viene justo. Uno y medio. Y voy a hacer las líneas. Uno y medio. O dos. Como ya queráis. Ahora voy a aplicar para que estoy haciendo esto. Hago las líneas. Este boli es borrable. Como va dentro, no pasa nada. Pero vamos, espero que sepáis que se borra con la plancha. Ahora diréis, ¿para qué no están líneas? Yo lo he pensado. Sí. Se me ha ocurrido esta idea. Luego ya cada una, pues, avisa. Sabéis que a mí no me gusta imponer lo que tenéis que hacer en clase. Me gusta dar ideas. Y que vosotros luego también tengáis ideas y hagáis cosas. Yo os he enseñado a hacer una funda para nuestras agujas de ganchillo. Pero de lo que habéis aprendido podéis hacer muchas cosas. Hacerlo más grande, más pequeño. A ver. Entonces, yo ahora voy a coger y voy a dar un pespunte a la máquina en cada línea. Desde aquí hasta abajo. En todas las líneas. En todas, voy a dar en la máquina un pespunte. Todas. Para que se me quede unida esta parte a esta. Y ahora vas a entender por qué. ¿Vale? Voy a echar el pespunte. Ya tengo cosido mis rayitas que he marcado. ¿Ves? Lo he cosido en este color para que lo veáis mejor. ¿Vale? He cosido todas las rayitas. ¿Vale? Esto es, os lo voy a decir ya, es para meter. Aquí se mete el forro dentro y yo aquí meto mis agujas. Es que ahora hay... ¿Ves? Por aquí meto mis agujitas. Tigrit, tigrit. Y no están sueltas por la funda. Están aquí metoditas. Luego ya cada una que haga la distancia que ella quiera. Si las agujas son más gordas, pues dejar más distancia. Yo dejo dos y medio porque las mías como son antiguas, pues aquí me cogen. ¿Ves? Ya he cosido todas mis tiras. Entonces ahora cojo esto, lo doblo, pongo un alfiler, y coso por el centímetro. ¿Vale? Lo pongo bien puesto. Y coso por el centímetro. Cada vez que coso, que no lo he dicho, lo plancho, ¿eh? Que tengo la plancha puesta, ¿eh? Tengo la máquina y tengo la plancha al lado. Cada vez que he cosido, he planchado. ¿Vale? Ahora he hecho un pespunte por aquí. ¿Vale? Ya lo he cosido. ¿Ves? Lo doblé así. Y he pasado por aquí un pespunte. Y la costura la he abierto y la he pinchado. ¿Vale? Cada vez que se coso, se plancha. ¿Vale? Entonces ahora tengo un tubito. Esto es la parte de arriba. Bueno, por aquí llega la parte esta que hemos puesto. Esta es la parte de arriba. Donde queda el hueco este. Donde queda el trozo que hemos puesto encima. Y esto. O sea, en la parte de abajo, en la parte de abajo, tengo que coser mi base. Que la tengo aquí. ¿Vale? La base que he cosido. Lo pongo así. Este es el revés. Pongo así la base. Y lo coso alrededor. Este es el revés, ¿eh? El revés. Y la base. Se pone alrededor. Con el filorito. Y se cose. Esto a máquina se hace un poquito incómodo. Se puede coser a máquina perfectamente. Pero lo voy a hacer a mano porque al dar la vuelta se hace como un poquito incómodo. Porque como es pequeñito, lo voy a coser a mano. ¿Ves? Me viene clavado. Me viene justo porque, claro, lo he dibujado de la funda. Pues me viene justo. El 25 de mayo, en el fundado que fuiste el número 10 de Madrid, supuestamente, por ampliar el número de miembros nacos en la Asamblea. La Federación se defiende. Dicen que se trata de una denuncia del presidente de la Federación madriña. ¿Ves? ¿Y ahora? No voy a coser a mano. Total, como es poquito. Es muy poco. Es muy poco. No hay compañeros que se den un saludo. Puede estar con un saludo ahí. Pero si hay más de uno que quiere ducharse, por toda la casa. ¿Es un grafociris? ¿Es un poliógrafo? ¿Es un poliógrafo? ¿Es un poliógrafo? Este poquito se cose a mano en un momento. Se da unas puntadas como un irván, pero muy pequeñito. No hace falta tampoco dar unas puntadas hacia atrás ni nada, porque como no va a llevar excesivamente peso. Como un irván, pero muy pequeñito, ¿vale? Tampoco hace falta. Porque al estar alrededor se hace incómodo, ¿no? Veáis. Y al ser tan pequeño, pues si fuera más grande, se hace mejor. Pero al ser tan pequeño, se hace peor. Como un irván, pero chiquitito, juntito, para que no se abra. ¡Mirván! Se empezaba a trabajar con el poste que está el 25 de julio. Pero según el diario Concelente, inundado a la propia organización del sur, la partidas de daniza se nos dejaría un mes más hasta el sábado el 29 de agosto y terminaría el 26 de septiembre en Paris. Necesitamos el cubo de la crisis y cerebro, y además necesitamos este gran parte, con las mayores y mejor el gasto día posible. esperemos que se acabe esto ya pronto y podamos vernos en clase que estemos todas bien que es lo más importante os mando un saludo a todas que me acuerdo de todas de Ángela, de Sonia de todas de todas de Carmen, de Celia de Paloma de todas la suegra de de Sonia, que ahora no me acuerdo como se llama de todas Rami, que no me salía el nombre un irmán chiquitito ya sabéis que cualquier duda que tengáis me preguntáis por Whatsapp que sabéis que no tengo ningún problema en contestar lo que lo que os surja ya sabéis que por el grupo os estoy mandando mandando tareas y cosas para que estéis entretenidas y cualquier duda no tengo problema en que me lo digáis ¿vale? yo lo he cosido todo alrededor ahora voy a dar una puntadita como un sobre hilado ¿sabéis? alrededor lo doy un poquito así como si fuera un sobre hilado para que no se me vaya si no hago la máquina lo hago en un pispás pero bueno como es poquito pues lo estoy haciendo en mano no tengo nada no tengo nada de hacer este poquito a mí es que me gusta coser a mano como también hago password pues me gusta coser a mano no me importa para que no se deshilache una puntadita ahí no cuesta trabajo con esta idea ya podéis hacer un bolso más grande y así ya sabéis como podéis hacer los bolsillos ponéis un trozo encima y echéis los pespuntes como queráis y así hacéis los bolsillos más grandes más pequeños para el móvil para las gafas de sol como queráis como hicimos el bolso que hizo Carmen que también le ha dado idea esa que le ha quedado precioso ¿ves? ya lo tengo ahora doy la vuelta ¿ves? que ya tengo un pocito hecho ¿vale? me ha quedado estupendo le he dado la vuelta para ver cómo me ha quedado me ha quedado muy bien ahora así sin darle la vuelta le he dado la vuelta para ver cómo quedaba he visto que quedaba bien y ya lo vuelvo a dar la vuelta porque se pone se queda del revés ahora cojo y cojo mi acetato este que hice a la base y lo meto dentro esto me gusta más de acetato porque si lo pongo en el de cartón y lo tienes que lavar pues se deshace pero el plástico tú lo dejas ahí y no pasa ni nada se puede lavar perfectamente y ahora cojo mi forrito y lo meto dentro la costura pues la pongo en la parte de atrás da igual pero en la parte de atrás ¿ves? cojo por ejemplo la regla y le doy para que se quede bien abajo ¿ves? y ahora cojo y doblo esto un poquito y lo voy cosiendo aquí alrededor vale pues esto ya se dobla aquí un poquito y se pasa y ya se queda más curioso y no se da de sí ni nada es pequeño y no se va a dar pero si fuera algo más grande pues que sepáis que lo podéis hacer pongo un alfiler aquí y ahora ya nos doy una puntada la puso a puntada escondida como el gordo no se ve por lo que voy a dar voy quitando un bolso de alfileres y voy cosiendo si fuera un bolso grande pues sería igual no se ve al ser pequeño se cose peor a ver nada más que este cachito este cachito y ya termino ya lo creo que está quedando bien vale, ya lo he posido de alrededor mirad, y ya he cogido esta regla para estirarlo bien para adentro y que se quede bien estiradito y yo creo que ha quedado bastante bien por dentro con su forrito y ahora cojo y meto mis agujas por mis ranuras que he hecho, por mis rayitas, en vez de meterlas sueltas las meto por mis rayitas y así no están sueltas ni se me pueden caer, no se me van a caer porque lo meto por mis estas y creo que ha quedado bastante curioso bueno chicas ya hemos terminado nuestra labor de hoy, espero os haya gustado un beso para todos ya vosotros tenéis imaginación y con esto que habéis aprendido podéis hacer varias cosas, podéis hacerle más corto y más grande la base y hacéis para los pintalabios por ejemplo, ya vosotros tenéis imaginación a ver si hay uppd, espero os haya gustado y un beso para todas chas 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 chas